El candidato panista El líder estatal del PAN, Octavio Germán Olivares Y el delegado del CEN en el Estado de México, Javier Corral Jurado Celebramos que la jornada comience con el futuro requerido El día por lo menos en esta zona esté bien Esperamos que se conserve toda la jornada electoral Gracias por ver el video